Bien, gracias, Geryan, Francis y demás miembros del equipo, los que nos permiten llegar a ustedes cada día desde este, su programa de mañana. Miren, en este año, principio del año, va a cumplir el Tribunal Constitucional de la República Dominicana 10 años de haber sido constituido, de haber sido puesto en ejecución, porque realmente la constitución y existencia del TC, del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, viene a raíz de la Constitución del 2010. Fue dos años después de la Constitución del 2010 que el Tribunal se pudo organizar, se procedió a elegir a sus primeros miembros. En aquella ocasión, mucha gente criticó la elección, pues se hablaba de gente política. Ahí estaba don Víctor Gómez Berger, estaba algunos personeros del PLD, gente ligada de una u otra forma al PLD, incluso un compañero de trabajo nuestro que había salido de la Procuraduría y era miembro del, que había sido designado por el gobierno de turno, que en ese tiempo era el gobierno del presidente Leonel Fernández. Estaba también, bueno, y Milton, don Milton Rey Guevara, era un hombre ligado al Partido Revolucionario Dominicano y a Peña Gómez toda la vida, gran admirador y amigo del presidente de entonces, del presidente Leonel Fernández. Y esas eran las críticas que se hacían, que eran grupos políticos de alguna manera ligados a los partidos tradicionales de la República Dominicana. Pero yo siempre decía, el tema no es que sean o no políticos, el tema es que tenemos un tribunal constitucional, que había sido una aspiración del pueblo dominicano en casi todas las modificaciones constitucionales que se hicieron en las últimas décadas. Se mencionaba la necesidad de un tribunal constitucional en la República Dominicana. ¿Por qué? Lo del tribunal constitucional básicamente es, o era porque había una situación con relación a la constitución y es que cada quien actuaba y la interpretaba de la manera como quería. Y se entendía que la existencia de un tribunal constitucional evitaría eso. En definitiva, nosotros, por ejemplo, si nos miráramos en el espejo de los Estados Unidos en el manejo de ese tema específico, no pudiéramos dar cuenta de que la existencia de un tribunal constitucional en una nación no hace la diferencia para respetar las normas constitucionales o legales. Porque, en definitiva, en la constitución norteamericana, por ejemplo, no tiene, no habla, no plantea la existencia del control constitucional por los tribunales. Y en un famoso caso, que es el punto de partida de todas las maestrías en derecho constitucional que se dan aquí, que es el caso Malbury versus Madison. Malbury versus Madison, donde el tribunal constitucional asumió, asumió la defensa y representación de la constitución norteamericana en ese caso y dijo que la constitución necesitaba un defensor, o sea, necesitaba que los tribunales defendieran su existencia por encima de la decisión que tomaran los políticos. Y eso definitivamente creó la tradición del control constitucional en los Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia, en Estados Unidos no hay tribunal constitucional, la Suprema Corte de Justicia es el tribunal constitucional. En un momento dado, se estableció aquí en la República Dominicana una sala constitucional de la Suprema Corte de Justicia y luego todas esas decisiones pasaron a manos del tribunal constitucional cuando fue establecido. De hecho, lo lamentable de todo esto es, o lamentable quizás no, la enseñanza que nos deja es la siguiente. Cuando vemos, por ejemplo, que instituciones, como la Policía Nacional, para poner un ejemplo, la DGC o la AME, como era antes, no cumplen a cabalidad los dictados del TC, del Tribunal Constitucional, y está claramente establecido en esto de la incautación de vehículos, cuando hay situaciones en las que ellos tienen que intervenir. Ellos han interpretado eso a su antojo. Incluso hubo un coronel, no recuerdo el nombre ahora, que era director de AME en el momento en que se dio la decisión, que se sentó, fue a los medios a interpretarla y a decir, no, lo que ellos quieren decir es tal cosa. Oye, pero el Tribunal Constitucional ya dijo lo que dice, lo que la Constitución quiere decir. ¿Por qué carajo tiene que venir usted a interpretar lo que la Constitución quiere decir cuando ya el Tribunal Constitucional lo hizo? Es una falta de respeto. Pero, como aquí no hay mucha institucionalidad, si de la Guardia o la Policía se trata, porque, óigame, ese era un momento para acoger ese coronel y cancelarlo. Cancelarlo. Porque eso manda un mensaje de que, óyeme, yo no voy a tolerar, yo no voy a tolerar actitudes de esa naturaleza. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que, en realidad, la fortaleza misma de la ley está en el individuo y está en la autoridad. Lo que significa, la ley no tendría valor, la norma pierde su valor, se desvalora si no se hace cumplir la norma, por quienes están obligados a cumplir la norma. Ahora, por ejemplo, entre nosotros se está hablando de que es necesario establecer un mecanismo para la ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional. Si nosotros fuéramos una nación organizada, respetuosa de las normas, respetuosa de la ley, no estuviésemos hablando de eso. Porque se presume que cuando la Constitución dice tal cosa, cuando la Constitución dice tal cosa, o cuando el Tribunal Constitucional, que con una frase muy particular lo describe Zagrebersky, Gustavo Zagrebersky, que dice, el Tribunal, la Constitución dice lo que el Tribunal Constitucional dice que dice. Es decir, la voz de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Pero aquí todo el mundo lo ha irrespetado. Lo ha irrespetado la policía, la AME en su momento, con el tema este de la incautación de los vehículos. La ha irrespetado la Policía Nacional cuando, por ejemplo, se niega a reenganchar a un agente, un miembro, un oficial de la policía que producto de una decisión del Tribunal Superior Administrativa llevada, terminada en el TC, ha dicho que debe ser reintegrado y devolvérsele sus sueldos, que no le pagaron porque fue mala, mal hecha la separación de las filas de la institución. Eso ha pasado. Ha pasado en más de una ocasión. Y la policía lo ha reintegrado si las condiciones políticas, en un momento dado, lo permiten. Es decir, si hay alguien que lo pueda empujar y pueda convencer al jefe de la policía o a través de la presidencia de la República, esa persona puede tener algún apoyo de alguien cercano al poder. Es decir, el poder político ha estado muy por encima del poder de la ley, del poder de la norma, sobre todo de la Constitución, pero es tan terrible que hasta el propio Procurador General de la República, en su momento Francisco Domínguez Brito, la irrespetó. Miren, hay un funcionario, hay un funcionario, ahora estoy buscando el nombre en mi memoria, pero hay un funcionario que fue separado de la Procuraduría, de la función. Y ese funcionario llevó su asunto a los tribunales administrativos y de ahí terminó en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional se llama Henry Bueno, yo me voy a acordar el nombre, mi memoria me va a dar la información. Pero bueno, la cuestión es que ese funcionario del Tribunal Constitucional ordenó que sea reintegrado como Procuradora junto del Procurador General de la República, que le fueran pagados sus sueldo anteriores y nunca se hizo. Yo no sé todavía si estará en esa situación, pero se pasaron por el forro la decisión del Tribunal Constitucional. Se la pasaron por el forro de manera sencilla. Entonces, es un problema de institucionalidad. Es un problema de institucionalidad. Tanto que luchamos y hablamos y dijimos que teníamos que tener un Tribunal Constitucional para evitar que la gente hiciera con la Constitución lo que le diera la gana y todavía se sigue de alguna forma, se sigue haciendo eso. ¿Sabe quiénes respetan la Constitución? La ciudadanía. La respeta más que las autoridades. Aquí, las autoridades, sobre todo los políticos que se creen que cuando están cercanos al poder de palacio son dueños y señores de todo, hay que decirles que del poder se cae, del poder se cae en un momento dado. No ha habido reyes en la tierra, no ha habido reyes en la tierra que haya podido permanecer por secula seculorum en esa posición. Todos caen. Los grandes hombres han caído. Los grandes hombres Napoleón, Julio César, Atila. Atila lo mató una amante joven, una muchachita de 19 años que él se encontró, se la llevó y al otro día él amaneció muerto y ella desaparecida. Atila, rey de los uno, el único guerrero que sometió a Roma, que la sojuzgó. Óigame, estamos hablando de que del poder se cae. Pero, lamentablemente, nosotros tenemos un tribunal constitucional que ha sido bueno en términos generales, un tribunal constitucional que ha producido seis mil sentencias en estos diez años. Eso es una muy buena cantidad de sentencias para seis años. estamos hablando de que son más de 500 sentencias al año. Más de 500. Seis mil entre diez. O sea que, en definitiva, en definitiva, nosotros saludamos, ¿verdad?, el décimo aniversario del tribunal constitucional. Ojalá y pudiera el presidente del tribunal constitucional, que era un político, pero ha sido, era, pero es un político decente, es un político decente. Don Milton Rey Guevara, ¿eh?, por quien me quito el sombrero, ¿eh?, don Milton Rey Guevara ha demostrado no solamente conocimiento, resiedumbre, capacidad, formación intelectual, sino decencia en el manejo de uno de los órganos más importantes que puede tener cualquier nación, que es el tribunal constitucional. vaya nuestro abrazo a mi querido profesor y amigo, vaya nuestra felicitación en estos diez años y lamento que en algún momento él tenga que retirarse del tribunal constitucional, pero así es la vida, porque la verdad que sería magnífico tenerlo muchos años más ahí. Yo creo que ya en doce años él tiene que retirarse, o sea, en dos años más él tiene que retirarse, pero bueno. Nada, señores, el tribunal constitucional cumple diez años, felicidades a la institución. Gracias.